José, ¿me logras escuchar? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. No sé si me escuchan perfectamente. Bueno, yo te escucho perfectamente. Vamos a ver cómo lo van los chicos en Twitch y en Facebook. A ver si nos dicen si lo pueden escuchar muy bien. José, por favor, preséntate un poco más, por favor, de quién eres, a qué te dedicas, por favor. A ver, vamos a, perdón, rápidamente. A ver, yo soy el gerente comercial y también fundador de la empresa BPSSAC. Nosotros estamos básicamente enfocados a brindar soluciones de media services con Amazon, AWS. Tenemos con AWS trabajando más o menos ya un año y medio. Estamos viendo proyectos aquí en Perú con empresas de gobierno, con empresas privadas, para poder implementar servicios de media services. Mejorar los flujos de trabajo de video, flujos de trabajo de análisis de video, entidades públicas, privadas. Hay un nicho especial que es el mercado de televisión, donde también estamos trabajando, haciendo que las empresas puedan, digamos, dejar sus plataformas analógicas y llevar todo hacia el cloud, ¿no es cierto? Para que puedan operar a nivel global. En términos sencillos, es lo que en este tiempo hemos venido realizando como empresa. Ah, interesante, interesante. Entonces, creo que tu flagstack va sobre eso, sobre media services, ¿verdad? Exactamente, sobre los media services, sí. Oh, genial. Hay un tema interesante de por qué, que vamos a responder en la presentación, en el tiempo que nos han dado, por qué una empresa de cloud como Amazon decide entrar en este nicho, tan interesante. Oh, genial. Entonces, ¿tienes lista tu presentación para poder mostrar a la audiencia? Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Ya, por favor. Ok, listo. Muy bien, no sé si la ven ahí. Sí, ¿puedes agrandarla un poquito más? Perfecto. Voy a lanzar mi presentación. Ok. Uy, genial. Entonces, José, la audiencia es tuya. Sí, se ve muy bien. Perfecto. A ver, vamos a poner aquí el cronómetro y vamos para adelante. Muy bien. Como les mencioné al principio, vamos a enfocarnos un poco en lo que son los servicios de media services. Soy el gerente comercial y también fundador de la empresa Broadcast Professional Storage, más conocido como BPSSAC. La agenda de este flash tag es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son media services. Vamos a explicar también de forma muy precisa y muy concreta cuáles son los flujos de trabajo para transmisión en vivo, los flujos de trabajo para transmisión de video en demanda y también flujo de trabajo para personalización, básicamente temas de monetización, de manera muy rápida. De repente, en futuros flash tags vamos a tocar algunas demostraciones de algunos de estos flujos de trabajo y vamos a estar pendientes, digamos, de las consultas que el público en esta presentación tenga para poder, digamos, definir las presentaciones futuras. Muy bien. Hay una cosa muy interesante, como mencionaba en la introducción, porque una empresa de cloud como AWS compra una empresa de procesamiento definida por software en el año 2015, ¿no? ¿Por qué una empresa como Amazon, que siempre es un nicho de operación ha sido el cloud, decide comprar una empresa de software definida por video? Elemental, lo que ahora es Media Services, en el año 2015 era el líder, o es el líder todavía, en soluciones de software definido por video. Esa es una de las principales razones por las cuales Amazon decide adquirir esta empresa e integrarla a las soluciones que ya existían en ese momento. El segundo punto es que, como ustedes saben, Netflix, más o menos en el año 2008, decide emigrar toda su plataforma on-premise a Amazon, a AWS. Ese proceso le tomó más o menos unos siete años para la primera etapa. Y parte de lo que de esa migración incluía los flujos de trabajo que tenían que ver con la transmisión. Entonces, uno de los puntos fuertes que hacen que Amazon compre elemental era que tenían un cliente global como Netflix, que requería este tipo de servicios. Y, bueno, ya habían hecho la migración completa del almacenamiento, de los sistemas transcoding, de los servidores de almacenamiento, etc. Y era necesario, digamos, una solución que pudiera complementar el flujo de trabajo que un cliente tan importante como Netflix necesitaba. Entonces, es una de las cosas que AWS o Amazon siempre ha realizado en sus prácticas comerciales de siempre integrar a los líderes como parte de su cartera de soluciones. Otro punto importante es que, más o menos de hace unos, desde más o menos del 2011 o 12, ha habido, digamos, un cambio en la forma como los líderes de transmisión de televisión tradicional han ido, digamos, migrando de estudios analógicos hacia sistemas de distribución globales. Esto, sin la posibilidad de que existiese una solución en nube, no sería posible, ¿no? Actualmente estamos en el año 2021, sabemos que podemos, a través de una aplicación como HBO Go, Amazon Prime, mismo Netflix, tener una aplicación de televisión o una aplicación de películas en nuestro celular y poder acceder a ellas en demanda o en vivo, ¿no? Ahora es normal, ¿no es cierto? Es normal, pero cuando esto empezó en el 2015, 2016, era, digamos, algo que se veía como muy prometedor, pero que no era, digamos, el momento. Con el tema de la pandemia, esto se ha acelerado completamente a nivel regional, en Latinoamérica y en Perú también, los proyectos que tienen que ver con migrar plataformas de transmisión en vivo o en demand de empresas privadas, estatales, de canales de televisión, de empresas que manejen contenidos o desarrollen contenidos, es, digamos, una necesidad ya. ¿Cuál es la, digamos, este, cómo es un flujo de trabajo convencional de transmisión de video? Básicamente comienza con una fuente de contenido, ¿sí? Que puede ser una cámara, que puede ser, digamos, un archivo, etcétera. Y ese contenido es, digamos, de alguna forma preparado, procesado, protegido, con diferentes servicios. En este caso, toda esa preparación, procesamiento, protección de contenido, que en la industria se conoce como DRM, para que no pueda ser visualizado en algunas regiones o por cierto tipo de personas o por cierto tipo de países, lo podemos realizar con los servicios de AW Media Service. La otra parte, digamos, de un sistema de transmisión de video tiene que ver con la distribución. En anteriores presentaciones, en este grupo de sesiones de AWS User Group, han tratado los temas de CloudFront. CloudFront empezó como un sistema de distribución de contenidos como un CDN, muy especializado para poder mover un pequeño contenido en forma de archivo de un lugar a otro. Pero con el tiempo, también CloudFront se ha especializado en poder mover contenidos de video a muy alta velocidad con la más baja latencia de la industria. En realidad, casi el 90% de las empresas que distribuyen video, transmiten video, sea a través de streaming, IPTV o ETT, utilizan CloudFront como sistema de distribución a nivel global. Sabemos que el video está en todas partes, está en el hogar, está en los servicios de gobierno que tomamos, nosotros estamos suscritos a diferentes tipos de servicios de video, sean Netflix, sean los nacionales, sean los regionales, etc. Hay casos de uso convergente, de uso de video, que básicamente tienen que ver con el tema de comunicaciones corporativas. Por el tema de la pandemia, se hace muy necesario, por ejemplo, como es este caso, transmitir capacitaciones, transmitir eventos corporativos, utilizando tecnología de streaming o IPTV. Los eventos de marketing, básicamente ya hace un buen tiempo, las compañías de publicidad utilizan mucho el tema de video convergente, la publicidad de web, para poder llegar comercialmente sus mensajes a sus públicos objetivos. Los videojuegos, también es un mercado que explota mucho el tema del uso del video. Y los sistemas de biovigilancia, tanto privado, nacional o militar. Entonces, en resumen, media services son el conjunto de soluciones que tiene AWS para poder desarrollar, proteger, transmitir el contenido de video de cualquier forma. Las principales soluciones o las columnas verticales de estas soluciones de media services son las que ven ustedes en pantalla. Está en Media Convert, en Media Live, en Media Package, en Media Storage, en Media Teller, que vamos a ir rápidamente explicando qué hacen cada uno de ellos. Y en próximas sesiones de FlashStars vamos a hacer demos de cada uno de ellos. Un flujo de trabajo con AWS Media Services puede ser un flujo de trabajo de contenidos en vivo, ¿sí? O puede ser un flujo de trabajo bajo demanda, que básicamente son archivos que de alguna manera se han generado en algún lugar y son necesarios para poder ser retransmitidos o ser compartidos. Tanto para un flujo de trabajo en vivo, hay una serie de servicios que se pueden utilizar. Están servicios de encoding, servicios de transporte, servicios de procesamiento, servicios de originación y empaquetado para poder ser transmitidos a través de un CDN como CloudFront, ¿no? También dentro de los servicios que tiene AWS, hay servicios de almacenamiento optimizados para poder almacenar el audio y video, de tal manera que para poder acceder a ellos tenga la menor latencia posible para poder, digamos, acceder y ser compartido. Y también está el tema de monetización, que es muy importante cuando se trabaja con video. Esa herramienta se conoce como MediaTailor, ¿no? Que básicamente hace el proceso de monetización de los flujos de trabajo que se puedan transmitir tanto en vivo como en demanda. AWS tiene, digamos, sería el core de los servicios de Media Services, pero, como ustedes saben, AWS tiene un conjunto de partners globales muy especializados. Algunos de ellos los encuentran acá. AWS impulsa mucho el tema de partnership con diferentes empresas para poder potenciar los servicios core de AWS, ¿no? Sea de la vertical que sea, ¿no? Un punto importante es que un proceso de flujo de trabajo para transmisión comienza con la captura, un proceso de ingesta que es básicamente la transmisión, el procesamiento para poderlo convertir a un formato que pueda ser luego procesado y almacenado. En esa etapa de procesamiento y almacenamiento hay otros subprocesos que básicamente se conocen como de transcodificación, que es básicamente convertirlo a otros formatos para poder ser, digamos, deliberados o transmitidos. En codificados, darles un origen o contenido para poder definir qué tipo de protocolo de stream vamos a poder utilizar, si esto va a llegar a smartphones Android, iOS, si va a ser por web, si va a llegar a un set of box, etc. Procesos de almacenamiento y también procesos de ad insertion, lo que se conoce como monetización o inserción de publicidad. En cada uno de esos procesos, como ya mencioné anteriormente, AWS Media Services tiene una serie de servicios especializados que le permiten, digamos, poder desplegar estos procesos. Después de la compra de Elemental en el 2015, lo que hizo Amazon, AWS, es no solamente poder potenciar los productos que ya Elemental tenía originalmente, que son estos de acá, Media Conver, Media Life, Media Packard, Media Store, Media Taylor, sino lo que hizo fue ampliar la integración con los productos ya existentes en AWS. Principalmente con Amazon Direct Connect, que es el sistema de alta velocidad de Amazon. Las plantillas de CloudFormation, integrarlo con Lambda para poder activar triggers, acciones de dispositivos analógicos o digitales. CloudWatch, para poder recibir alertas de cualquier tipo, para cualquier tipo de función de los servicios que se utilizan para transmisión o procesamiento. Amazon Route 53, básicamente para poder optimizar el acceso a diferentes portales. Y CloudForm, que es básicamente el servicio de CDN, de delivery líder en industria. Recientemente, también lo que ha hecho AWS es poder integrar las herramientas de Machine Learning a los servicios de AWS Media Services, integrando Amazon Recognition Video para el reconocimiento de texto en video, Amazon Translate y Amazon Transcript. Entonces, actualmente dejaron de ser simplemente aplicaciones concretizadas para el tema de media services y se han convertido en soluciones que pueden implementarse para cualquier tipo de aplicación de video. Desde el análisis, desde la captura, hasta la distribución, pasando por el análisis, la conversión, etcétera, etcétera, del video. Como nosotros sabemos, AWS siempre año a año nos trae una sorpresa. Este año no ha sido la excepción. Y sabemos que en el desarrollo de los servicios de AWS siempre, año a año, cada servicio es mejorado, repotenciado y ampliado. Esto es, digamos, lo que hace un momentito estábamos explicando en un poquito más detalle. Ahora, quiero entrar un poco en explicar cómo es un flujo de trabajo en vivo. El propósito de que un flujo de trabajo en vivo exista es que mucho de lo que es de que las empresas o empresas de distribución de contenido necesitan es que el contenido llegue a su público final a través de un dispositivo. Actualmente es un dispositivo móvil que se encuentra en cualquier lugar con el menor tiempo de latencia y con la mayor calidad. En ese proceso hay, digamos, tres etapas bien definidas. Que es la parte de producción, que es la parte de procesamiento y que es la parte de entrega o delivery. Amazon, AWS, en ese proceso de poder entregar un servicio más optimizado, no solamente ha optimizado los servicios tradicionales que tenía Elementa al momento de ser comprado, sino que también actualmente tiene equipos de hardware, generalmente son appliance, son equipos optimizados para poder convertir una fuente de video que puede ser desde una cámara de video que puede estar en un smartphone o una cámara sencilla, personal o una cámara Handycam hasta un estudio completo de televisión o un estudio completo de un concierto o de un evento deportivo. ¿Sí? El elemento, el equipo más sencillo que tiene en este momento AWS es el Elemental Link que básicamente es un sistema que permite básicamente conectar un solo dispositivo de entrada. Puede ser una cámara, puede ser un smartphone, lo que sea. Para enviar el contenido ya procesado hacia el servicio de procesamiento de video que le va a dar el formato, la calidad, el peso al video que es Elemental Life y luego Elemental Life lo va a enviar a Media Package para darle un punto de origen generalmente HTTP para que CloudFront pueda transmitirlo a cualquier tipo de dispositivo. Entonces, este es el equipo es un equipo pequeñito ¿Quiénes lo pueden usar? Bueno, lo pueden usar, por ejemplo aquí en Perú hay muchas personas que le han visto un valor muy fuerte a los que hacen noticias hay muchos freelance periodistas que tienen sus páginas en Facebook en YouTube en Twitter en Instagram y necesitan la mayor calidad de procesamiento de video el producto califica muy bien para eso también empresas cooperativas que hacen que hacen, digamos presentaciones para sus empleados que hacen cursos de capacitación y tienen una pequeña sala de capacitación entonces Elemental Link califica muy bien para este flujo de trabajo tienes una cámara necesitas la mayor calidad de transmisión la mayor calidad de de codificación y poder llegar a cualquier dispositivo Elemental Link es el dispositivo que te va a ayudar pero si es un usuario que básicamente no eres eres un usuario que tiene muchas cámaras muchas fuentes de video y eres digamos más del mercado de televisión más del mercado de publicidad más del mercado de postproducción ¿sí? hay otros hay otro equipo de hardware eso suena raro ¿no? que Amazon tenga hardware que tenga servidores que tenga sistemas de encodificación portátil pero sí los tiene el otro producto son los sistemas de procesamiento de encoding ya más profesional que son los Elemental Life que básicamente son servidores de encodificación optimizados para poder encodificar la señal a la mayor calidad posible de cualquier fuente de video puede ser HD puede ser 4K puede ser de un estudio de televisión puede ser de una unidad móvil etcétera etcétera los equipos que se tienen actualmente son equipos que pueden tener hasta 8 entradas o una sola entrada ¿no? entonces eso es lo que lo que actualmente muchas empresas en Perú vienen utilizando por lo general estos equipos los están usando canales de televisión que están usando los servicios de AWS media services ahora como mencioné al principio una de las razones por las cuales AWS adquirió Elemental es porque alimenta la vida de desarrollo de una producción de software de video definido por software uno de los principales productos el principal que digamos posicionó Elemental en el mercado de medios fue Elemental Media Live que básicamente lo que permitía es pues capturar cualquier fuente de video y poder encodificarla con la mayor calidad para poderse transmitir ¿sí? un flujo de trabajo convencional es poder tener cualquier fuente Elemental Live lo que genera básicamente son fuentes redundantes ¿sí? de captura y de destino esto con el fin de darle redundancia a la transmisión de tal manera que si alguna fuente se pierde por X, Z motivos siempre hay disponible una segunda ¿sí? y todo eso básicamente lo prepara lo transcodifica en un stream y lo envía en este caso puede enviarlo directamente a Chlorphone para hacer el delivery o si se necesita hacer un proceso un proceso digamos de empaquetado para optimizar el stream de tal manera que un stream esté preparado para que el mismo esté configurado para celulares web set of box etc cualquier dispositivo va a ir a Media Package o a Media Store ¿no? en Media Store básicamente lo que lo que hace este servicio es digamos que se almacene lo que lo que está lo que Media Light ha capturado y pueda ser guardado en un almacenamiento que va a permitir que pueda ser recuperado con la menor latencia posible a cualquier servicio de AWS no solamente el de Media Service sino cualquier servicio que AWS necesite una fuente de video ¿sí? esa es la característica principal de Media Store Media Store está muy integrado con Media Light y con los equipos de Elemental Light actualmente con Elemental Link también y con Cloud From un flujo de trabajo sencillo podría ser que tenga una cámara inmediatamente utilizo una W Elemental Link lo envío a Media Store grabo 10, 12, 14 200 500 horas la cantidad de horas que yo desee y eso directamente Cloud From a través de una dirección HTTP lo puedo distribuir a cualquier tipo de dispositivo ¿sí? Media Package lo que hace Media Package es básicamente poder hacer dos cosas primero que se integra con soluciones de DRM para poder dar protección al contenido del video cuando algún canal de televisión o cuando alguna empresa que tiene contenidos necesita que un contenido sea visto por ejemplo solamente en Latinoamérica no sea visto en Japón no sea visto en Estados Unidos no sea visto en Europa o en China utiliza Media Package en conjunto con una solución de DRM para poder básicamente proteger el contenido de forma regional o solamente deseo que puedan llegar a digamos dispositivos móviles lo hago con Media Package en DRM ¿sí? Entonces Media Package lo que hace básicamente es empaquetar el contenido el stream para darle protección o para poder también monetizar con otra herramienta que es Media Tailor el contenido ¿no? eso en términos muy sencillos que es lo que hace Media Package ¿sí? un flujo de trabajo Media Package así también utilizamos una fuente de video un equipo de Elemental Live o Media Live directamente nos vemos a Media Package Media Package se encarga de darle el formato determinado genera un endpoint y CloudFront encuentra este endpoint y genera la dirección HTTP para que los dispositivos móviles los browsers o los set of blocks puedan acceder a cela ¿sí? un punto importante de digamos de las soluciones de Media Services es que todas las soluciones son serverless y eso es algo muy importante que debemos digamos recordar sobre las soluciones de Media Services hay otras soluciones en la industria pero que funcionan básicamente utilizando servidores virtualizados entonces al estar todo esto en 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 con una solución serverless a poder hacer el scale out o el scale up de la solución es muy rápido en algunas soluciones que funcionan básicamente utilizando servidores virtuales sean de de Amazon sean de cualquier otro 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 cloud ¿sí? el el periodo la ventana de tiempo para poder digamos hacer el scale out o el scale up puede ser de horas pero en el caso de las soluciones de Amazon hacer es el scale up el scale up o el scale out puede tomar segundos eso es un punto muy fuerte que las soluciones de AWS tiene hasta el momento no hay un competidor en la industria de Media Services que pueda tener esta capacidad hay varios que lo están haciendo y lo están haciendo bien pero todavía no han llegado al nivel de excelencia con la cual ha llegado Media Services en este momento otro punto otro punto importante es que voy a avanzar un poquito para poder completar la presentación son los flujos en demanda ¿sí? hemos hablado de los flujos en vivo ahora vamos a hablar un poquito de los flujos en demanda ¿para qué puede seguir un flujo en demanda? por ejemplo los canales de televisión algunas entidades públicas guardan digamos mucho video almacenado por ejemplo la biblioteca las universidades etcétera y eso necesitan ponerlo a disposición del público sea de forma paga o no paga entonces AWS tiene soluciones que permiten primero ingestar ese contenido que ya existe que puede estar en cualquier formato ¿sí? y luego también procesarlo y luego entregarlo para poder hacer esto también AWS utiliza básicamente soluciones que ya existen en el mundo de Amazon ¿no? y las utiliza para poder optimizar las soluciones de transmisión en demanda de video uno de los servicios que se utiliza para los servicios en demanda es MediaConvert que básicamente lo que hace es procesar los archivos que pueden estar almacenados en un bucket Amazon S3 luego de poder luego de que han sido digamos ingestados a este bucket y se encara de darle el procesamiento y definir exactamente con ese procesamiento cuál va a ser el dispositivo que va a ser utilizar y con qué calidad MediaConvert básicamente lo que hace es transcodificar encriptar empaquetar las fuentes de video que han sido digamos previamente almacenadas en un bucket S3 eso es convertido en algún formato de string que puede ser HLS puede ser Dash puede ser este Microsoft Smoot lo que sea y lo vuelve a almacenar en un bucket S3 pero ya para distribución de tal manera que sea esa distribución utilizando nuevamente un punto de origen HTTP CloudForm lo pueda distribuir a dispositivos móviles a browsers o a C2Pose donde uno lo necesite no solamente los sistemas de las soluciones de en demanda utilizan digamos sistemas de conversión parte de las soluciones es también poder monitorear estos servicios para ello como explicase unos minutos atrás AWS utiliza estos servicios principalmente AWS Lambda para poder generar triggers y poder básicamente saber si hay algún error en cualquiera de los servicios que están corriendo en un flujo en vivo en demanda esos errores son triggers básicamente que se generan en Lambda son almacenados en una base de datos muy dinámica muy rápida que es DynamoDB y luego hacia el usuario CloudWatch lo presenta a través de un dashboard a través de digamos de una interfase digamos que sea muy entendible de tal manera que el usuario pueda digamos saber decir ah sí bueno esta entrada que debería transmitir en HD no lo está haciendo sino que ha habido digamos tiene cuadros en negro ¿qué está pasando? entonces de esa manera el servicio le informa CloudWatch le informa al usuario qué es lo que está pasando pero en base a los Lambdas que recibe los triggers que recibe Lambda de los servicios de AWS y también tiene un sistema de notificación que puede llegar a un correo electrónico que puede llegar a cualquier dispositivo móvil a través de un mensaje de texto etcétera etcétera ¿sí? entonces la monitorización de la solución se ha integrado muy fuerte con las soluciones ya preexistentes de AWS ¿sí? otro punto importante que quiero mencionar y también reforzar con respecto en este flashback sobre por qué AWS tiene la mejor solución de transmisión de medios es gracias a CloudFront CloudFront es una red global de CDNs que existen en el mundo recientemente si no me equivoco AWS generó un endpoint en Chile de tal manera que eso hace que la latencia sea para poder acceder a un punto de CloudFront sea menor y digamos seamos favorecidos con un punto que inclusive te permite poder llegar con mayor calidad hacia regiones como Latinoamérica ¿no? que ya no dependamos de regiones como Estados Unidos o Europa que sí tienen una menor latencia de transmisión pero al tenerlo tan lejos esa optimización se podría perder otra cosa que hace CloudFront es que hace un contenido de borde de los servicios que están detrás de media services y puede garantizar a través de AWS Shield y AWS WAF que sean protegidos de ataques de acceso inadecuado a esos contenidos ¿no? Otro punto importante que quiero digamos dejar en este tiempo en este flash tag es que MediaConvert al inicio era básicamente un sistema de conversión ¿sí? pero ahora se ha convertido en un sistema que también se puede integrar con los diferentes servicios de AWS services ¿sí? Otro punto importante que es importante mencionar son los flujos de personalización una de esas herramientas de personalización es MediaTailor que básicamente lo que permite es que el video pueda ser de alguna forma optimizado para poder luego ser monetizado ¿sí? recuerden que el contenido de video tiene un valor ¿no? todo lo que ustedes generan digamos en sus empresas en su día personal los videos tienen un valor y eso se puede monetizar ¿no? entonces si deseamos monetizar esos contenidos podemos utilizar MediaTailor para poder realizar esto entonces básicamente MediaTailor es digamos un gateway que se conecta se conecta con servicios de de monetización que básicamente en AWS tiene cerca de 30 partners distintos que permiten hacer eso y permite que la solución de transmisión de video de cualquier tamaño permita un ingreso o un retorno de esa inversión ¿no? entonces para concluir esta esta presentación que en este flash talk que tenía asignado AWS MediaServices es una vertical de AWS especializada en poder capturar procesar monetizar empaquetar transmitir monitorizar el video que uno pueda generar como empresa como industria como persona no me alcanza el tiempo para poder hacer una presentación el día de hoy pero está el compromiso de poder en el próximo flash talk poder tratar un caso de uso real donde vamos a explicar cómo se calculan los cómo se calculan con la calculadora de AWS los servicios de de MediaServices recuerden que todos los servicios de MediaServices son de pago por uso o sea eso significa de que si yo necesito el servicio para poderlo transmitir por una hora voy a pagar por una hora si yo necesito los servicios por 24 horas voy a pagar por 24 horas si voy a necesitar los servicios 24 por 7 por 365 voy a pagar por 24 por esa cantidad de tiempo entonces puntos fuertes de las soluciones de AWS son servicios serverless pago por uso cubren cubren todo el proceso de tratamiento de video ingesta captura conversión procesamiento originación empaquetado transmisión monetización personalización del video en cualquiera de esas etapas en cualquiera de esos procesos cualquier entidad cualquier empresa cualquier corporación cualquier persona puede hacer los servicios de utilizar los servicios de AWS en MediaServices mi nombre es José Ramírez soy el gerente comercial de la empresa Rotas Profesional Estoras si en algún momento ustedes desean consultar sobre estos servicios este es mi correo electrónico este es mi celular o también lo pueden hacer a través de las de las fuentes de contacto de de AWS User Group Perú si si hay alguna pregunta me encuentro a su disposición Ahora sí Ahora sí Muy buena la presentación varios de nosotros era la primera vez que nos llamó todo el stack de servicios de AWS MediaServices y realmente está muy interesante por ejemplo yo no había no me había metido mucho varios de ustedes coméntenos en el chat de repente no sabíamos específicamente que existían estos hardware yo me he quedado sorprendido porque me ha encantado muchísimo y normalmente pues a veces el trabajo el día a día no te hace irte a menos que estés específicamente metido en ese negocio interesante lo que hemos aprendido de MediaServices Elemental Link Elemental Live Media Live Media Package Media Store impresionante creo que es un sector de los servicios de AWS que está no tan aprovechado y como tú dices es interesante lo que dices que no tiene competencia o deberíamos tal vez ahí ver cuál es la competencia que tiene MediaServices frente a otros y si lo estamos usando aquí en Perú eso es enorme eso es realmente muy bueno José rápidamente porque estamos con la hora no voy a decir que me digas los nombres de las empresas ni nada pero si hay empresas que están usando el hardware de Elemental Link aquí en Perú correcto correcto generalmente son empresas que hacen transmisiones corporativas o sea estamos hablando por ejemplo no sé radios y canales de televisión etcétera ese tipo de ¿podría ser? son realmente empresas que hacen capacitaciones corporativas y necesitan digamos un sistema de captura que sea de muy alta calidad como AWS ¿no? para que tengan miles de usuarios ¿cierto? exacto exacto ahí es complicado entonces en realidad el precio de ese equipo es te va a sorprender porque en realidad es es muy económico no sé si lo puedo mencionar sí sí está bien la última pregunta antes de terminar nuestra sesión no hemos hablado de costos pero rápidamente ¿cuánto cuesta un Elemental Link? menos de mil dólares pero ¿un solo pago o un pago mensual por el arriendo? no, no un solo pago un solo pago y te lo llevan y te lo traen te lo traen a donde estás y exactamente y ahí y ahí implementas ya los servicios de pago por uso que tú necesitas ¿no? si necesitas por ejemplo trabaja integrado muy fuerte con Media Life entonces por ejemplo yo necesito hacer una transmisión corporativa global para 4.000 5.000 8.000 personas que van a conectarse a pedir dispositivos celular a través de mi aplicación que yo tengo desarrollada por mi área de sistemas entonces mi flujo de trabajo sencillo sería mi Elemental Link transmitiendo a Media Life y eso digamos utilizando CloudFront ¿no? CloudFront enviando HTPP hacia sean HLS Dash hacia los dispositivos móviles ¿no? y eso garantiza digamos primero calidad en los menores tiempos de latencia y sobre todo que puedan ser almacenados en un lugar seguro espectacular me ha encantado muchísimo muy bueno y además yo creo yo te tomo la palabra José y tengamos una segunda sesión para explorar más pero ya no como una flash talk sino como una una charla completamente extendida porque está interesante que todo el mundo conozca ese tipo de servicios que AWS de repente en otros lados de Latinoamérica o en el mundo lo expone más pero no había escuchado tanta fuerza como tú lo mencionas aquí así que va a ser importante que conozcamos este grupo de servicios sí hay un grupo importante Carlos que mira en el último año lo que ha hecho AWS es integrarlo con las herramientas de MASHIR LEND de AWS entonces ¿dónde aplicaría eso muy bien? por ejemplo en las tú sabes que muchas entidades del Estado graban mucho en las municipalidades o en otros me graban mucho contenido y no tienen forma de analizarlo entonces ese es un mercado interesante para poder digamos hacer consultorías para hacer servicios digamos analizar lo que esté ahí y digamos ponerlo a disposición utilizando las medidas de MASHIR LEND mezclar en todo el mundo el intermite artificial con medidas de MASHIR LEND no lo veía venir así que iba a ser interesante que tenemos una próxima charla contigo ya conversamos después sobre eso perfecto y ahora espirarte las gracias José por darnos esta oportunidad por la primera vez en seis años algo muy impresionante como los medias de MASHIR LEND si bien es cierto es nuevo más o menos tendrán un par de años tal vez medias de MASHIR LEND desde el 2015 2015 ¿no? 2015 que compraron la compraron el epistal bueno que genial ¿no? que genial tener este tipo de servicios muchas gracias José lo hemos disfrutado realmente y en el chat hay muchas preguntas te agradecería que por ahí si te quedas un poco más en el backstage puedas ir respondiendo a las preguntas que están en Twitch y en Facebook para que no se queden con la gana de las preguntas porque estamos ya tenemos que pasar a nuestra última charla no hay ningún problema muchas gracias a ustedes y bueno estamos coordinando para las próximas presentaciones por supuesto José muy bien muchas gracias por estar aquí